Buenas tardes mis preciosuras, bueno pues hoy es domingo, no se ha grabado nada porque no he hecho nada en todo el día Bueno no he hecho nada, si he hecho muchas cosas, he estado limpiando Pero nada me refería a cosas así como especiales, ¿no? Y nada, que mi hija ha cogido esto y le ha puesto los cuernos al revés Le ha puesto así, si estuviese poniendo yo bien Y nada, he estado limpiando, haciendo la comida, atendiendo ropa Bueno, ya sabéis lo de siempre, son las 8 casi ahora Y digo, me voy a poner a grabar, pues ya sabéis que los días de festivo a mi me es más difícil grabar Y pues nada, eso, que me iba a bañar y digo, quiero grabarles, quiero grabarles, quiero grabarles Aunque sea un poquito, pero quiero grabar Sabéis que quería cambiar el recibidor, que lo quería, busco un mueble en Amazon, me gustó mucho Pero el mueble si ya no está, es un mueblecito como una cosita así, bueno, un mueblecito, pequeñito Para el recibidor blanco así envejecido Mintage, como digo yo ¿Y qué pasó? Pues que no hay, no, no está, no está Entonces me puse a buscar en Wallapop y ayer encontré uno, muy chulo Vale, de segunda mano, pero bastante chulo Cuesta 80 euros Y... pero claro, le he escrito a la chica, la chica no me contesta De momento no me ha contestado No sé si no contestará, porque a veces es que escribes en Wallapop Y no te contestan Y entonces, como ponía las medidas, hemos estado mirándolo Y sí, es un mueblecito pequeño Porque luego yo quiero poner como especie de un espejito así también en blanco En vintage, ¿no? Todo en vintage Aparte de lo que es el recibidor, en vintage Pero quitaré esa armatoste que tengo, que hace muchos años que está Desde que nos venimos aquí a vivir Y lo quiero quitar Como no lo vendo, lo he bajado de precio Lo tenía 80, lo he bajado a 50 A ver si se vende, por lo menos, pues mira Por no tirarlo sin nada Y mientras que compro uno y no lo compro, pues lo tengo ahí Que vienen y lo compran, bien, que no, pues nada Y eso, y ayer estuve, mientras que venía de Barcelona Estaba en el autobús y estaba mirando Digo, a ver si encuentro alguno que me guste Y vi este y me gustó muchísimo Luego lo enseño, muy chulo, muy chulo Y digo, bueno, pues nada, a ver si... Entonces le hablé a la chica, pero de momento la chica nos ha conectado Sí que tiene muy buenas referencias Porque he estado mirando y ha vendido más cosas Y tiene más cosas a la venta Y tiene muy buenas referencias de gente que la ha comprado Que es una persona muy seria, para arriba, para abajo, tal Lo más que todo, quería saber dónde es Porque me pone un sitio Que pone a 18 kilómetros de donde yo vivo Pero no sé dónde es O sea, es que el sitio no me suena para nada Entonces le pregunté que me interesaba el mueble Pero quedó dónde era O sea, que de dónde es el sitio para ir a buscarlo La verdad es que está muy bonito Y... Y nada, eso que... A ver, que luego vas ahí y a lo mejor lo ves y no te gusta Y dices, no, a mí esto no me gusta Pero bueno, a primera vista Me ha gustado bastante de todos los que he visto Me han gustado mucho Y es el estilo que yo quiero Así tipo vintage Además compré las cositas esas de home Que me gustan muchísimo Y lo colgaré en la pared Pero ya llevo desde septiembre Queriendo cambiar el... Porque yo pintamos Y mi prioridad era cambiar el recibidor también Pero bueno, digo, voy a ponerlo a la venta Y lo puse en septiembre Finales de agosto El mueble a la venta Y digo, vamos a dejar un tiempo prudencial A ver, tiene muchísimas visitas Pero nadie le habla Ni dice nada Entonces, claro Yo lo voy a sacar toda la vida con el mueble ahí Esperando Lo he bajado de precio Que se vende, bien que no Pues se tira y punto Ahí lo pondré y se acabó Y lo tiraré Porque me lo quiero evitar de encima Y quiero Redecurar el trocito ese de recibidor Lo quiero poner así todo bonito Está bien que ella pone una lamparita Pero no tengo enchufes yo No tengo enchufes Entonces no la puedo poner A no ser que sea la lámpara de pilas No lo puedo poner Era mi idea Así ponerlo así todo coqueta Una... Una... Lamparita así pequeña Pero le pregunté a mi marido Si me podía hacer un enchufo en el pasillo Y me dijo que no Que eso era complicado Digo bueno pues nada Que qué mal Que yo no tengo ni un solo enchufe en el pasillo Ni uno solo O sea tú Si toca aspirar Por ejemplo Suerte que yo no aspiro el pasillo Yo barro Pero bueno Si aspirara Tengo que ponerlo aquí O en la cocina O en la habitación de mi hija Porque yo no tengo en ningún sitio del pasillo Un enchufe Eso no es normal Nada más que tengo los interruptores de la luz Un interruptor de la luz Y hasta yo no tengo enchufe ninguno Para poder decidir Pues mira Pues aquí en el recibidor Pongo una lamparita O pongo algo que me guste Pues no No puedo ponerlo Porque no hay Y nada Pues me quería bañar Estoy haciendo verdura Para mi hijo Y para mi pa' mañana Y ha habido una suscriptora Que me ha preguntado Que ella Que me quería decir Que si mi padre todavía está vivo Sí Sí, sí, sí Se ve que a mejores que ella es de Zamora No sé Que se recuerda a ella De cuando yo fui a Zamora El año que fui Bueno, a mi padre Vigo de Sanabria Sí, mi padre está vivo De momento Gracias a Dios Está bien Pasaron todo lo que pasó Aquellas veces con él Que le dio el ictus Pero está bien Está súper bien Está el hombre que lo ve Y dice No parece ni la edad que tiene Está súper joven Y sí, sí Gracias a Dios Sí que está bien Dice a mujer No, no No te quiero ofender Ni nada No, para nada Sí que está bien Que la verdad es que está el hombre En plena juventud Y sí, sí Está muy bien Está muy bien Él da sus paseitos Sus cositas Se ha cambiado el hábito de comida Porque claro Evidentemente Una vez que te da Lo que le dio a mi padre Pues tiene que cambiar El hábito de comidas Y todo eso Pero el hombre La verdad es que está muy bien Y sí Y viviendo la Lo que es la jubilación ¿No? Que ya lleva sus añitos jubilado Y la verdad es que Él se lo monta a su manera Y tal Y está muy bien Y nada Y quién más Me había preguntado algo Yo creo que nadie más Yo creo que nadie más Que he contestado a todo el mundo Que la alma viene a la mente Porque es el último comentario Que he visto Y digo Bueno, pues lo voy a contestar Para que la chica Pues sepa Sí Mi padre No hablo mucho de él Porque la verdad Tampoco viene aquí acaso Pero sí Sí, está muy bien Mi padre Y nada Pues que me voy a ir a bañar Y luego Seguiremos el blog A ver si lo puedo seguir En la cocina O donde lo puedo seguir Porque tenemos invitados Precios Y nada Y me voy a bañar Ahí empecé Esta crema de cuerpo Esta de aquí De obvia Que la tenía aquí Sin empezar Y ya como he acabado varias Digo, venga, ahora Por esta Lo estoy consiguiendo Lo estoy consiguiendo Y vosotras Me tenéis Tenéis que hacer lo mismo Porque hay chicas que dicen Ay, que me gusta Como haces con los productos Que los estás terminando Claro, hay que acabarlos O sea, que estoy Esta 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 es un poquito Pegantosa O sea, es un poquito Que te Que no hay que ponerse mucho Porque si no parece Que el cuerpo Lo tengas pegado Porque anoche mismo Me tocaba yo las piernas Y digo, madre mía Para que conganchas Pero bueno La voy a terminar Y esto lo acabo Lo acabo Tengo esta empezada Y pues tengo la de coco También No, la de coco no Esta es de albaricoque No sé de queso De frutos Yo que sé Esta también la tengo a media La tengo a acabar Y yo creo Que así de cremas del cuerpo Bueno, tengo otra ahí de coco Y yo creo que de cremas del cuerpo Son estas las que me quedan Ah, bueno Tengo una Aquí que me la llevé Cuando me fui de viaje a Teruel Digo, mira Como es pequeñita Digo, la voy a terminar Pero yo esta me parece Que la voy a tener que tirar Esta de aquí Na ¿Cuál es? ¿Cuál es? Anda, esta Esta que me vino Con un bote de perfume Pero me hace bolitas Cuando me la he hecho Empieza a salir como bolita Y a mí eso no me gusta Huele muy bien y tal Pero no Lo he intentado Lo volveré a dar otra oportunidad Pero esta sale en bolitas Entonces sí que esta No la voy a poder acabar Porque me da angustia Es que me da angustia Ponme la crema esta con No, no, no Yo no puedo A mí me da angustia esto Entonces lo intenté Me dio pena Digo, no la tiro La dejo aquí A ver si le doy una segunda oportunidad Voy a intentar darle una segunda oportunidad Pero vamos a ver si se puede Y ahora a por esto A por esta Pim pam, pim pam Y yo creo que ya Con estas que os digo Ya no me quedan más cremas del cuerpo Porque yo cremas del cuerpo No me compro Esta será Alguna que me he comprado Para mi hija O esta si me la he comprado yo Esta también me la he comprado yo Pero vamos que yo no soy Soy más de geles De comprarme geles y esto Pero una vez que acabe todas Sí que lo tengo claro Que voy a usar la de la marca 100 De Mercadona De Mercadona no La marca 100 de Lidl Porque me gustó mucho Es densa Es tipo Nivea Y me gustó la hidratación Que te deja en la piel O sea Lo tengo claro Y si una vez que acabe todas Me compraré los botes esos Porque me gustaron mucho Luego está la de Coco Esa que es de esta marca Que ahora me podía Hacer una exfoliación Porque hace tiempo que no me la hago Me la podía hacer La verdad es que sí Esta la usa también mi hija Esta me la compré en verano Os acordáis Que viene con la crema Ah bueno muy bien Este es el exfoliante Este es el exfoliante Esto va muy bien Y la uso mi hija Y la uso yo Y después tenemos la manteca Pero la tiene mi hija en su cuarto Y no la pone por aquí Y esa sí también la compré yo Me voy a exfoliar hoy Porque hace tiempo que no hago Una exfoliación así buena Y después me pondré mi cremita Hoy le diré a mi hija Que me deje la suya de Coco Que es la conjunto de esta Que esa va muy bien Esa me la puse yo Y tiene una hidratación También buenísima 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 O sea que nada Ya sabéis A motivarse a gastar productos Compramos Pero también gastamos Cuidado Que hay que gastarlo todo Bueno os dejo Y me voy También estoy gastando esto Esto lo tengo ya Que le queda un cuno Y me queda otro Y después ya con el que me quedaré Definitivo Será con el de la marca Garnier Garnier Sí, ya está Con este ya me quedaré Será el mío definitivo O sea Este será definitivo seguro Porque ya he probado muchos Y no Entonces este me encanta Lo que pasa es que Tengo que acabar todos los que tengo Evidentemente no voy a dejar He ido comprando algunos de por medio O sea que toca acabarlos Bueno precesuras Os dejo Voy a poner la cámara a cargar Que no tiene batería Y luego seguimos Ya sabéis Si aquí hay tema Para rato Para rato Para rato Os dejo Ya estáis viendo Que os estoy grabando Una miseria Hoy Una miseria De miseria De miseria De miseria No puede ser No puede ser Bueno Eh Ah ya os buscaba yo el trípode Me estáis dando sugerencias Una suscriptora Para el canal de mis hermanas y mío Eh De preguntas y respuestas entre nosotras Pues os lo agradezco muchísimo Porque ya las ideas se nos están agotando Ayer estuvimos pensando Como ayer estuvimos juntas Estuvimos pensando Pues Que vamos a hacer Que Que vídeo vamos a realizar Y todo eso Y entonces Pues Pues aún no se le acaban las ideas Aún no se le acaban las ideas Pero bueno Si vosotros nos vais dando sugerencias Una Suscriptora ha dicho eso Vídeos De De preguntas y respuestas entre nosotras Y que salgan mis hermanas De la trastienda Que están muy metidas en la trastienda Y tienen razón Pero es que no quieren salir No quieren salir Ellas no quieren salir Ellas no son tan chapalante como yo Yo Soy muy chapalante Si ya lo sabéis vosotras que sí Y yo no tengo vergüenza Pero ellas Y si ayer como fui a Barcelona Pues yo ¿Qué hice? Pues jo para mí Digo así veis Barcelona Eh Laura también me ha dicho Que va a venir a Barcelona A ver si cuando viene Nos podemos conocer Eso lo digo yo Eso no lo ha dicho yo Lo digo yo Eh Y que me diga sitios Para venir a visitar Y todo eso Y claro Por supuesto Ay que quiere ir a la cafetería alemana Tienes que ir Tenéis que ir todas Porque es preciosa A mí es que me encantó Me encantó Me encantó Y vuelvo eh Y tanto Vuelvo porque de verdad Dice mi hermana Que ya fue cuando estaba Era un día así Un poquito gris Que el día estaba feo Y todo eso Y dice Ana era preciosa Dice era preciosísima Dice me encantó ese día O sea que A esa cafetería Ya os digo yo que volveré Porque me ha encantado Demasiado Demasiado me ha encantado Bueno Bueno pues nada Voy a Iba a poner Iba a poner Voy a A dar un poquito aquí Por las encimeras Pero ya está Porque tengo en la cocina recogida No he Bueno si he cocinado He hecho verdura Pero no he ensuciado nada Entonces Le voy a dar un poquito aquí Como siempre Que le doy Ya sabéis que le doy Un retoquecito por aquí Pero Pero hoy la encimera Ya no la limpio La limpio al mediodía Y entonces Ahora ya Si que no la voy a limpiar Espera Pongo así Y así ven lo que hago Vale Es que voy a limpiar Esto un poquito Yo siempre le paso Porque se ha hecho Un sándwich No tenía casi migas Pero Se ha hecho un sándwich Y Está Uy está un poquillo Y se ha piqueteado Pero bueno No pasa nada Ahora le doy yo Con el Con el trapo Y ya está Porque no la Se está medio limpia Bueno Pues nada Eso Hoy ha sido un domingo De De ir haciendo cositas Pero vamos Con la calma Con la calma Me levanté a las 10 Me parece que eran 10 y algo Yo he ido haciendo Una cosita que otra Más que otra Pero Nada de Nada de nervios Con tranquilidad Y todo eso No tenía buenas de correr hoy He ido fregando Limpiando Aspirando Y todo eso Luego hice la comida Subí un vídeo Al otro canal Con la calma Y mañana Pues mi hijo y yo Comemos verdura Y mi hija Comerá unos Fidelitos que le gustan A ella Lo veis que Le más De madera Un montón Os digo Porque me la pinta el cuerpo La noche Porque resulta que Como ahora voy con guantes Trabajando Pues queráis que no Ya no me doy tantos trompicones Y no me doy las uñas Os pongo aquí Porque voy a limpiar La parte esta de aquí Y Y queráis que no Pues no me doy tantos trompicones Y Y eso Que la verdad Este esmalte Me está durando No lo tengo ni desconchado Para nada Y mañana Voy a trabajar con guantes Para que me duren Un poquito Bueno A ver Lo hago más que todo Por el tema De la higiene Y todo eso Ahora hay que tener Un poquito más De higiene Como tocamos Tantos pomos De puertas Y todo ese rollo Pues entonces Es bueno Llevar los guantes Tengo huella Se ha pasado fin de semana Y no me he enterado No me he enterado De verdad Con lo digo Se ha pasado volando Y mañana lunes Empezamos semana de nuevo Estamos semanita Semanita Y sin muchas ganas Yo no tengo muchas ganas De la semana sí De la semana sí Tengo muchas ganas De ir a trabajar La verdad sea dicha ¿No? Pero hay que decirnos Me gusta más Echar en casita Relajada Haciendo las cositas Pero bueno También comprendo Que hay que trabajar Para ganar dinero Sino que Sino que Ha habido una chica Me ha preguntado Que si Que yo he dicho Que no soy catalana A ver Que no soy catalana Yo me refiero Que yo soy catalana De nacimiento ¿Vale? Pero que no soy catalana De familia catalana He nacido en Barcelona Y soy catalana ¿No? Porque he nacido aquí Pero que no Yo no me considero A ver Como me explico yo Que no malinterpretéis A ver Yo he nacido aquí Pero mi familia No es de aquí Mi madre es andaluza Era andaluza Y mi padre es de De Zamora ¿Vale? Entonces Yo todas mis amistades Pues no hablan catalán Serán nacidas también aquí Pero no hablan catalán Y entonces pues Sí que he nacido aquí Pero yo no Eso Que no Que soy catalana Pero de nacimiento ¿Vale? Para no enrodear mal Las cosas Así que soy catalana De nacimiento Y entonces pues claro Yo no O sea que no Voy con gente catalana No por nada Porque a lo mejor No coincide La ¿Cómo se llama eso? Pues las amistades Que yo tengo Pues no De toda la vida Incluso aquí Cuando he vivido en Barcelona Tampoco tenía amistades Yo catalanas Con lo que me relacionaba Con gente Que hablaba castellano Y aquí donde vivo Pues otro tanto De lo mismo Entonces claro Me considero Pues catalana De nacimiento Solamente No es que sea yo Catalana 100% Porque no lo soy No lo soy Entonces hay que decirlo Que no lo soy Soy catalana de nacimiento Vivo en Barcelona Me encanta Barcelona Pero que no Pues eso Pues eso Pues eso Las judías son Los judías son congeladas Y los guisantes También Porque los tengo ahí Los quiero acabar Una vez que los acabe Compraré Compraré judía Judía de redondita De esta que yo antes Lo hacía Compraba judía redonda Verde Sin estar congelada Sin estar congelada La compraba Y la zanahoria Es normal O sea No es congelada ¿Vale? La he pegado yo Y la he hecho a trocitos yo Y mañana comeremos esto Con un cachito de pechuga O algo que yo haga ¿Vale? Para mi hijo Y para mí La tenía aquí fuera Porque se estaba enfriando Ya, ya está fría Y nada Eso es lo que Estoy haciendo Y me Ah, me ha dado hipo Ah, me da hipo Bueno Ah, me voy a limpiar Un poquito la cara Y Y luego nos vemos Preciosuras Voy a limpiar la mesa Y ya he terminado La cocina Gracias a Dios Porque es que la cocina Este medio día Tenía un tinglao aquí liado yo Madre de Dios El tinglao que tenía yo liado aquí No os hacéis una idea El tinglao El tinglao Pero luego enseguida Yo como soy muy rápida Entonces me pongo Pim pam 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 Y enseguida organizo Pero solamente de verla Me entraban a mí Así como escalofríos por el cuerpo Y yo decía La que me espera ahora a mí Pero bueno Me ayudó mi marido Me ayudó mi marido Entró esos Mis hijos Mi Mi hija y mi hijo Recogieron Y el chico que sale con mi hija También recogieron toda la mesa Y yo me puse aquí Pim pam 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 Y en un momentito Fregué Arreglé Todo mi marido Me barrió Y todo eso Y yo organizé aquí El lavavajillas Y eso Y enseguida estaba todo organizado Pero que vamos Que te lo ves Y te da Te da Una alegría Tienes una alegría De ver todo eso Y dices Madre mía Madre mía Bueno Que os dejo Y luego volvemos Gracias Bueno pues me voy a dormir Son las doce Casi Le falta Un cuarto de hora Pasen las doce Y nada Me voy a lavar los dientes Y no me la voy a ir la cara Porque estoy súper cansada Y me voy a ir a acostar El vídeo de hoy ha sido un Aquito Porque no he grabado casi nada Pero bueno yo Estaba mirando Digo pues no grabo hoy No grabo hoy Porque ya he empezado A grabar muy tarde Y ta 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 Pero después he pensado Bueno aunque sea un poquito Pues grabo Porque yo sé que os gusta verme Y os gusta que os Converse cositas Y todo eso Digo bueno da igual Aunque sea un poquito de rato Os grabo No pasa nada Que será cortito Como el de ayer Porque el de ayer Ha sido súper cortito Pero bueno No pasa nada Preciosuras Si es cortito Es cortito No pasa nada Por lo menos me veis Me veis aquí Vídeo tenéis Porque si no no tenéis vídeo Ya lo sabéis Y eso Caídas que son más larguito Todavía hay más contenido El fin de semana Pues yo para mí Sobre todo el domingo Es más complicado grabar Pero bueno Aquí estamos Pico y pala Pico y pala Que os iba a decir Ha habido dos o tres personas Que me han preguntado La dirección de la cafetería Que yo fui ayer en Barcelona Vale Os la daré mañana Porque no lo sé Sé que está en la misma calle Del Abacus Es que no sé Cómo se llama esa calle No sé cómo se llama Pero mi hermana seguro que lo sabe O sea que mañana yo le pregunto a mi hermana Yo en el vídeo de mañana Os doy la dirección de la cafetería Os recomiendo que vayáis Es una pasada de cafetería O sea una pasada Abren todos los días Cierra al mediodía me parece Y abre luego por la tarde Y el único día que no abre Es por el sábado Por la tarde Y el domingo Me parece que el domingo no abre tampoco Pero los días de cada día Abren todos los días Pero me parece que cierra al mediodía De todas maneras Como mi hermana anda mucho por ahí Le preguntaré yo Y a lo mejor ella sabe en la calle Pero os recomiendo que vayáis Es chiquitita Tiene Me parece que tienen Dos mesas o tres Pero es una guapada O sea es monísima Monísima Venden todos productos alemanes Todos los productos que hay son alemanes Y me encantó O sea yo no conocía De la existencia de esa cafetería Nos lo dijo mi hermana el otro día Me dijo No, que es muy chiquitita Y yo pensé Madre mía Cómo será la cafetería Pero yo cuando entré en esa cafetería Es que aluciné Y porque no os pude grabar el 100% Porque os grabé Porque había gente Y no podía estar yo con la cámara grabando Porque no quería que me llamaran la atención Pero os aconsejo Con las personas Que podáis ir Que vayáis Yo mañana os doy la dirección En cuanto se lo pregunte a mi hermana Porque ella sabrá seguro La dirección de Está en la calle de Lavacus Pero más para adelante Pero no os sé deciros Ni el número Ni os sé Está hecho como en Esquinera Es Esquinera No os preocupéis Que yo mañana Os digo a la calle Y si podéis ir Porque es que os va a encantar Es que a mí Madre mía Madre mía Es que me encantó Es que tengo que volver Y volver Y volver Y volver Porque es una pasada Lo malo es que nos ha abierto Los sábados por la tarde Eso es lo malo Que es cuando yo puedo ir O sea podría ir Yo puedo ir los días de cada día Pero evidentemente Los días El día que más puedo ir Sería un sábado por la tarde Pero os recomiendo Os recomiendo Nos tomamos un café A ver No es barata No es barata la cafetería Porque me costó Un café con leche Y un croissant Normal 3,10 euros 3,10 euros Pero bueno Merece la pena Pasamos un rato Súper agradable Estaba súper bien O sea estuvimos bastante rato Que al final Dije a mis hermanas Vámonos Porque era casi la una Digo A ver si esta mujer Nos va a echar de aquí Porque nos quedamos solas En la cafetería Y ya os digo Venden todo tipo de productos Alemanes Es una pasada O sea me encantó Me encantó Es súper acogedora Súper como gareña Me encantó Me encantó ¿Qué puedo decir? Me encantó Y os recomiendo Que a todas las que podáis Que vayáis Mañana os doy la dirección Os mando un besito Súper mega fuerte Para todos y para todas Y nos vemos en el blog De mañana Hasta mañana